¡Hola Fest Family! Bienvenidos otro día aquí a mi canal. El día de hoy estoy súper contenta por dos motivos. El primero de ellos es que este video es una colaboración que ya tenía muchísimo tiempo que no hacía una colaboración con nadie, con mi hermosísima amiga Michelle del canal Glam & Art. Y el segundo es que justamente este video va a tratar de otro haul de Shein, porque el video pasado les gustó muchísimo. Y veo que ustedes tienen como que muchas ganas de comprar en esta página web. Así que Michelle y yo nos unimos para hacer un haul donde les voy a mostrar cinco prendas. Ella también les va a mostrar otras cinco prendas, entonces para que vean algo muchísimo más completo, tienen que pasar después de este video a su canal a ver su video. Y mientras tanto voy a dejar que ella se presente. ¡Hola chicas! Yo soy Michelle del canal Glam & Art y quiero darle las gracias a Laura por permitirme este espacio en su canal. Ambas estamos súper emocionadas con esta primera colaboración y pues quiero invitarlas a que luego de que terminen de ver este video, pasen por mi canal para que entonces vean lo que yo ordené en Shein, que esta vez han sido cosas diferentes a lo que regularmente ordeno. Así que si te interesa, te espero por allá. Así que no olvides después de terminar este video ir a ver lo que ella compró, cómo fue su experiencia, además súper importante, ella vive en otro país. Así que ella les puede comentar cosas muy diferentes a lo que yo experimenté en comprar por segunda vez en Shein. Mientras tanto, vamos para allá. Una de las cosas que me preguntaron muchísimo en mi video anterior era que cómo llegaba la ropa y por qué paquetería. Literalmente llega así, dentro de una bolsa, no llega dentro de una caja. Desconozco si es por el tipo de paquete o paquetería que están utilizando. Recuerdo que la vez pasada me llegó por DHL creo. Y esta vez me llegó por Echo Express. Nunca había escuchado de esta paquetería, pero finalmente llegó. Otra cosa que me preguntaron muchísimo en el video anterior es cómo fue el método de pago. Yo en lo personal hago mis pagos por tarjeta de crédito. Tiene opción de utilizar tarjetas Visa y Mastercard. Y también está la opción de poder depositar en tiendas Oxxo. Así que yo creo que puede ser de gran facilidad para cualquiera de ustedes. También me han preguntado mucho si pagué envío y si pagué el seguro. El envío no lo pagué, ya que si haces una compra arriba de mil pesos no te cobra envío. Y el seguro sí lo pagué porque si me da cositas, algo puede pasar. Mi compra en total fue por mil ciento setenta y ocho pesos mexicanos. Y como se atravesaron fechas festivas, que fue toda la Semana Santa, tardó un poquito en llegar. La vez pasada me llegó como en una semana y esta vez tardó aproximadamente dos. El costo de envío puede llegar a variar dependiendo de dónde vivas, al igual que el tiempo de entrega. Así que no desesperen. Si a mí me llegó en más tiempo o en menos tiempo, en cada envío va a ser diferente. Intenté pedir cosas diferentes de lo que pedí la vez anterior. Intenté probar con otro estilo de ropa que no es solo como que comprar en páginas de internet, como son pijamas, cosas de deportes o incluso algo que ya tengo muchísimo tiempo queriendo usar, que no recuerdo cómo se llaman, pero creo que se llaman palazos o jumpers o no sé, no me acuerdo. Ya les había dicho anteriormente que yo para la moda soy pésima. Si no has visto ese video, te voy a dejar aquí justamente la liga para que vayas y lo veas. Allá también les mostré cómo viene la ropa. Y por lo pronto les voy a mostrar que es una pijama. Es como que de short, justamente para esta temporada de calor super fastidiosa y desesperante. La verdad es que la tela me gusta mucho porque es super delgada. Siento que no voy a tener absolutamente nada de calor. Eso sí, tengo que comentar que las letras o el estampado que viene aquí, es como que algo que simplemente lo pegaron, pero lo pegado sí se siente como chafita. Siento que como en unas 20 lavadas se va a empezar como que a despegar. Pero la verdad es que por la tela que se siente super a gusto y aparte como que siento que es de esa tela que es como que, ay no, vas a dormir perfectamente bien con ella. Pues vale la pena, pues ya se despegan las letras X. El short es de resorte. El resorte se siente bastante bien. No se siente como de esos resortes que son así como que todos aguados y que se te van a caer y cosas por el estilo. No sé si se alcanza a ver. Tiene como este clip que normalmente tienen como los tirantes de los brasiers para que tú ajustes al largo que tú quieras. La tela es 97% poliéster y pues no tiene ningún tipo como de cosa especial de lavado. Simplemente es como que lavar a mano. Este set de pijama de tirantes es talla chica y me costó 270 pesos mexicanos o bien aproximadamente 14 dólares. Abajo les voy a dejar como que todos los nombres de los productos y también como que el código con el que lo pueden encontrar. La vez pasada me tocó que me preguntaran muchísimo por un vestido azul. Entonces quise pasarles como que la liga en los comentarios, pero ya no lo encontré. Entonces les voy a dejar justamente estas claves para que si ustedes lo buscan, pues lo puedan encontrar. A la pijama yo sí le pongo un 8. Solo por lo del tema del estampado, pero de ahí en más yo creo que está súper bien. ¡Suscríbete al canal! Después les muestro este, que es el que les digo que es como un jumper o palazzo. No sé cómo le llamen. Sorry si me tengo que hacer hasta atrás, pero quiero que lo vean completito. Tiene como que las piernas súper anchas, tiene cierre oculto aquí en la parte de atrás para que te lo puedas poner. Trae su botoncito de repuesto en caso de que alguno de estos botones se te llegue a zafar. Pero realmente yo siento que están muy bien colocados. Son botones falsos, no piensen que esto se desabrocha. Este en lo particular lo veo un poco grande de la cintura, pero es que lo pedí en talla mediana. Porque mi parte como más grande o gordita del cuerpo está de la cadera para abajo, entonces estoy como que muy piernuda, muy caderona. Y es un problema que tengo con absolutamente todos los pantalones, que siempre me aprietan muchísimo o de las piernas o de la cadera, pero de la cintura me quedan súper flojos. Entonces si no me quise arriesgar con pedir una talla chica, sé que lo voy a tener que mandar a arreglar, sí, efectivamente, para que me agarre como que de aquí de la cintura. A pesar de que trae esta cosita para que le pongas el cintito que también lo trae, no sé, siento que me va a quedar flojo. Ahorita ya lo veremos cuando me lo pruebe. En general de la tela es que pues está súper bien. La tela no es delgada, la verdad es que es gruesa. Las costuras están bien, no tienen nada como zafado. También el cierre está súper bien colocado, no está así como que despegándosele ni mucho menos. Y también la bastilla la tiene súper bien cocida, todo muy bien reforzado, nada que se le esté como que saliendo. Y también el tiro, que luego es algo en lo que yo sí me fijo mucho porque ya me ha pasado que muchos pantalones no están bien cosidos como de esta parte. También está súper bien, entonces a la tela yo sí le doy un 10. A este le estoy buscando la etiqueta para decirles cómo se lavan, pero no la encuentro. Aquí está. Es un jumpsuit en inglés. Este es 100% poliéster y lo puedes lavar perfectamente en lavador. Mono, mono, mono de pierna ancha de cintura con lazo con botón delantero, mono, es un mono. Ay no, Laura, tienes que estudiar moda. Este me costó 405 pesos mexicanos, alrededor de 21 dólares y como ya les dije, es talla mediana. Lo siguiente que les quiero mostrar, estoy indecisa si mostrárselos por separado o juntos. Porque realmente yo los compré pensándolo como que juntos. O sea, dije, quiero un pantalón, quiero una blusa. Y ahí fui buscando la blusa que le quedaba al pantalón. Yo quería algo como deportivo porque yo no soy el tipo de persona que por ejemplo va a hacer qué hacer y se pone un pants. O dice, ay voy a ir a la piel y me voy a poner un pants. Jamás en la vida siempre me pongo un pantalón de mezcla y eso es como que súper extraño. Porque hacer qué hacer con pantalón de mezcla y ya es incómodo. No sé, como que no me animo a usar pants porque siempre digo, ay es que es como que súper fodongo. Entonces dije, Laura, puede ser fodonga con mi estilo. Entonces busqué como un crop top o como que una blusita que es justamente esta que están viendo negra. Es súper básica. Tiene las mangas como que súper anchas. Igual tiene como que esta cosita que es como que estampado. Igual que la pijama siento que sí está como despegable. Espero que no. Pero sí se siente como que en algunas lavadas va a quedar fellona. Es mejor que la ropa se tire por usarse y no porque jamás en la vida la usas. El cuello es así como que súper alto. Bueno, no súper alto, no es cuello de tortuga. Pero sí está así como que altito. Igual tiene como el cierre oculto. La verdad es que el hecho de que utilicen cierre oculto, ya se los había dicho en mi otro video, se me hace como que algo súper bien, o sea, como de calidad. Entonces también tiene como que su cierre oculto. También está como que súper ligerita, súper fresca. Esta sí es talla chica. Esta tela como que me gusta porque me recuerda cuando me chupaba el dedo y me ponía como que una mantita. Esta está como que combinada con poliéster y algodón. Es 62% poliéster, 32% algodón. Y también la puedes lavar en lavadora porque yo, aunque no lo crean, sí me fijo mucho en esas cosas porque la verdad es que llevar la ropa a la tintorería sí está caro. Y qué mejor que lo puedas lavar tú en tu casa. Me gusta, I like it. La verdad es que estas cinco prendas que pedí sí me gustan mucho. Y como les digo, esta blusa la pensé junto con este que me di cuenta que pedí puras cosas negras y grises. No sé por qué, como que está de moda. Como ven, sí es estilo como pants. Aquí está más aguadón el elástico, pero supongo que como tiene sus tirantitos, pues fácil lo puedes como que ajustar. No es 100% de pants. La verdad es que, ay, cuando lo vi sí dije, chin, esto no es pants. La verdad es que se siente muy parecido a la tela del monos. La verdad es que esta tela sí está como más tiesa. Sí está como más gachita. Aunque esté más gachita, yo creo que con una o dos lavadas, cuando ya la tela como que empiece a soltar, va a estar súper bien. Tiene este detalle que justamente le va como que a la blusa, por eso les digo que las compré como que pensándola juntas. También este lo pedí mediano, por lo que les digo que me aprietan las piernas, porque no le quise fallar. La verdad es que yo jamás en la vida compro cosas de pantalones, porque me los tengo que probar, amigos. Mis piernas son grandes, son gordas. Y en la parte de abajo igual tiene como que su elástico. Y de igual manera, pues todo viene bien cosido. El top con cuello y rayas me costó $117 pesos mexicanos, que es aproximadamente $6 dólares. Y el pantalón de cintura con cordón con cinta lateral en contraste. Me costó $308 pesos mexicanos, que es aproximadamente $16 dólares. Y el pantalón de cintura con cinta lateral en contraste. Este que es un chaleco negro, he visto que se está usando como mucho últimamente, entonces dije, ¿por qué no? Es formal, aunque también lo he visto como utilizándolo más como casualmente, entonces me animé para comprarlo. Viene arrugado porque venía en la bolsa. Este en lo particular sí lo pedí talla extra chica, porque de por sí yo soy como muy delgadita de aquí para arriba, entonces dije, suelen usarse como holgados. Pero si pido el talla chica, creo que se me va a ver muy grande, entonces por eso que lo pedí en talla extra chica. Este igual es 100% poliéster. También lo puedes meter a lavar en la lavadora sin problema. Y la verdad es que está como que muy básico, pero estoy muy emocionada, sí me gustó mucho. Igual la tela está súper bien. He visto muchos de sus comentarios en donde han tenido como que problemas porque la tela se les hace como que súper chafa, o porque la ropa viene como que mal o deshilachada o esas cosas. La verdad es que en las únicas dos compras que he hecho en la página no he tenido como que esa pena, entonces creo que me está yendo bien, porque igualmente tiene como que este forro, que eso es algo que no en todas las tiendas de ropa online súper baratotas consideran un forro en la ropa. Es muy extraño que tengan un forro. Entonces el hecho de que esta sí tenga forro, que lo tenga bien cocido, bien unido a la tela, no sé, porque yo sí lo fui bien bien. Ni siquiera me lo he probado, pero sí me gustó. Esa fue mi pieza más cara y me costó 480 pesos mexicanos, que es aproximadamente 24, 25 dólares por ahí. No sé ustedes qué opinen, pero la verdad es que empecé el video con muchísimo escepticismo y la verdad es que estoy súper contenta, porque todo me encantó. Yo estaba así como de no, Laura, ¿qué hiciste? No debiste de haber comprado pantalones. Además como que le atiné a las prendas, porque la verdad es que me quedan súper bien. No tengo que mandarle a hacer ningún ajuste, absolutamente nada. Estoy más contenta que lo que pedí la vez pasada, porque si no me gustaron tanto dos que tres prendas, inténtenlo, pruébenla. De verdad, este video no es patrocinado. Me dijeron muchísimo en el video anterior. Es que tu video es patrocinado, porque justo cuando me empezaba el video salió un anuncio de Shein. Claro que va a salir un anuncio de Shein, porque estoy hablando de la ropa. Y Google y YouTube son muy inteligentes y ponen los comerciales donde deben estar. Pero les prometo que está súper bien la ropa. Si me pagaran Shein, ya estaría contentísima. A todo le pongo un súper mega 10. Solo, por favor, ropa. No me quedes mal. No se despeguen cosas blancas. No olvides ir al canal de mi amiga Michelle para ver a ella qué le pareció su ropa. Y déjame saber aquí abajo en los comentarios a ti qué te pareció, si te has comprado en Shein, si no has comprado o bien como la vez pasada. Déjenme saber en los comentarios, en los comentarios, en los comentarios, todos los que ustedes quieran. No olviden suscribirse al canal porque es completamente gratis. También pícale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video nuevo. Y recuerdo que tengo otras redes sociales en donde ustedes también pueden seguirme y enterarse de muchas otras cosas que no ven aquí en el canal. Y por lo pronto nos vemos para el siguiente video. Bye. ¡Gracias!